Siempre lo dije, un gran campeón, ya lo demostró arriba del ring, pues gracias a Dios que me dio la oportunidad y a él, pero todo iba bien, bendito sea Dios que no lo iba bien, pero, efectivamente, pues, mi guap un poco, esa fue mi habilidad y parece que él grababa, y tal si lo hay, bendito sea el riso, y fue donde tuve la perdida que, como que... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!